La intervención de la policía se produjo por iniciativa de la familia que llaman a la emergencia de que este chico de 18 años estaba provocando una situación violenta en la casa. Es un muchacho que ya ha tenido otras intervenciones en la casa, en la vía pública. Bueno, la policía concurre a contratar el padre y una abuela que estaban allí. Bueno, relatan de que tenían un episodio grave con él, violento, rotura de mobiliario y algunas otras actividades que perjudicaban el normal desarrollo de la vía en familia. Se lo pretendió intervenir, él hace caso omiso a la policía. En la vía pública se desacata. Él estaba acompañado por un perro de porte, el cual ataca al policía. Bueno, y el policía en ese momento, para defenderse de la mordedura que le podía provocar el perro, más la agresión que estaba sufriendo, o golpes de puño por parte del muchacho, desenfunda el arma, realiza un disparo, bueno, el perro es herido, y en ese forcejeo se realiza un segundo disparo. Nosotros lo catalogamos de involuntario, que bueno, queda en el miembro inferior derecho del muchacho, lesionándolo. ¿Este chico está debajo de los efectos de la droga? Bueno, nosotros ahí en ese momento no se le hizo un test, no se le hizo un análisis. Este muchacho fue derivado para la asistencia médica y ahora continúa internado, desde aquel momento continúa internado para ser valorado por psiquiatra, ¿no? Así que, más allá de que en ese momento estuviera bajo el efecto de alguna sustancia, suponemos que algún problema de salud tiene que, bueno, que lo hace, que obre de esta manera, ¿no? ¿Un efectivo solo fue el que asistió en esta oportunidad? Un masculino y una femenina. Dos efectivos. Y ahora, ¿qué sigue a todo esto? Nosotros estamos en una investigación administrativa para determinarla bien como sucedió el hecho. Y bueno, después está todo puesto a disposición de la Fiscalía y se harán las actuaciones que la Fiscalía considere pertinentes, ¿no? Y bueno, después está todo puesto a disposición de la Fiscalía y la Fiscalía.